Casetas de Atención Que me hagan, bueno que me escuchen Mi queja que yo tengo A ver que pasó Tocaio, cuéntame Lo que pasa que yo fui Demandado el 13 de agosto Bueno en agosto del 2013 Una pensión alimenticia En agosto del 13 te demandaron Si pero a mi a lo que voy Es de que la señora Es casada, cuando ella demanda Demanda Que yo me tocaba Pagar una pensión cuando la señora se casó Con otra persona y sus hijos nacieron Dentro de su periodo matrimonial Entonces pues el código A ver, a ver, tú tenías una novia No, no, no Ella ya estaba casada Yo me casé en el 1992 Platícale que trabajaba contigo esta señora Esta señora nada más trabajaba conmigo Trabajaba ahí en la Cruz Roja de Tenancingo Nada más prestaba su servicio como Auxiliar contable Era lo único que ella hacía ahí Y ahí fue donde ella manipulaba Los documentos Archivos De todos los que estaban ahí Trabajando Entonces yo me retiro de la Cruz Roja de Tenancingo Me vengo a vivir a Toluca Y posteriormente Me hacen llegar una demanda Por una pensión Que yo ignoraba Tú nunca anduviste con ella No, no, yo no tuve nada que ver con ella Únicamente en ese tiempo Pues era una relación laboral Era cosa de trabajo Y ella está casada Ella se casó En 1999 Y se divorció Hasta el 2005 Entonces Sus hijos nacen en el 2001 Y el otro nace en el 2005 O sea dentro de su periodo matrimonial Dentro del periodo matrimonial ¿Y a ti te pide pensión para los niños? Esos niños nacen en ese periodo Entonces A mí Me demanda por la pensión Cuando legalmente El código civil marca Que los hijos nacidos dentro del matrimonio Pues se consideran el matrimonio Sí, oye ¿Y te ofrecieron una prueba de ADN? Una cosa así Pero a lo que yo voy Es que Es como Ahorita Si yo me pusiera Que me hiciera una prueba de ADN Es como si yo Quisiera que me hiciera una prueba De cualquier otra persona Si usted está casada Usted está casada Usted tiene su matrimonio Y de momento Le dice que el vecino Se tome la sangre Para ver si sus hijos De usted Son de él Entonces están violando Sus derechos Porque pues aquí El que se casó Es él El esposo Sí, claro Pero mi pregunta es a esto Para contrarrestar el daño Y desenmascarar a quien El día de hoy Me dices que te manda Una pensión injusta Por algo que De lo que yo entiendo Si está casada Y un esposo Y los hijos Nace dentro del periodo matrimonial Pues nada tienes que ver Pero Exacto Y si de repente Para acallar esto Hace las pruebas Y dice Aquí están las pruebas Y se acabó ¿Te aventarías una prueba De ese calibre? Sí, mira Lo que pasa es que ella Según ahí En unas pruebas profesionales Por el vía Facebook Que ella hace Pues dice que tiende A comprar a los peritos A comprar a la gente Para que salgan las cosas A su favor Como lo hizo en el juicio Entonces pues Ella manipula A los peritos Y a la gente Entonces yo Definitivamente Yo no Mi temor es ese ¿Y el ex marido Está pasando pensión? ¿Mandé? ¿El ex marido pasa pensión? No, aquel juez Porque yo llegué a una sentencia En Tenancingo Yo la sentencia Yo llegué a donde el juez Le obliga al marido Al ex marido A que le pase la pensión Que como le corresponde Porque su hijo Naciendo dentro del periodo matrimonial La señora Cuando el juez Le pide que haga esa demanda Al marido Ella no lo hace Simplemente niega Volver a hacer esa demanda ¿Y por qué se va sobre ti? ¿Por qué cargarte calor? Pues ese Ese es lo que yo hasta ahorita Quería contigo ¿Qué rollo? No, no, no Lo que pasa es que Yo solamente A lo mejor estaba enamorada de ti Y en cuenta te diste Pues a lo mejor Yo realmente Yo con ella No tengo nada que ver O sea yo Ella de hecho Ya sabía que Yo siempre fui casado Yo cuando trabajé ahí Yo ya estaba casado Yo tenía mi esposa Tenía mis hijos O sea nada que ver con ella Es simplemente una relación laboral En ese tiempo O sea pero Hasta ahorita Me sorprende Entonces yo lo que Llegué a una sentencia A donde el juez Le dice que efectivamente El código es claro Y no lo tienen por qué desviar En el sentido Es de que Los hijos del matrimonio Se consideran dentro del matrimonio Y no como lo han hecho ver Las otras autoridades Que me han pedido otra vez Que yo fije Otra vez dé una pensión Donde ellos dicen Que los hijos del matrimonio Ahora los mantiene el vecino Entonces yo quisiera Que también me hicieran ver eso ¿Dónde lo dice? Pues para que yo les mantenga Terminan los dedos A ver aguantame un segundito Samia Señor muy buenos días ¿Cómo estás Samia? Muy bien muchas gracias Con el pánico de esto Cualquiera Sí Tendilga y este Un broncón Tenemos el día de hoy A García Villegas Aquí es señor A nosotros en la mesa Y sala de atención En la sala de atención Están dando a todos La orientación jurídica Vía telefónica La están dando Vía además Este correo electrónico A crucea Arroba Tvaseca Punto com Punto MX Y en casetas de atención Está todo el equipo De García Villegas Asociados Jorge García Villegas Un abrazo Tocayo Mi gracias Te mando otro tocayo Le voy a pedir que suba Porque es bastante confuso La situación ¿Te parece? Te lo mando para allá arriba No me escucha Jorge está en llamada ¿Sí? Sí Ok Gracias Jorge Va para allá arriba Brenda pásate a la oficina Por favor Así es Que vamos para arriba Gracias Gracias ¡Gracias!